Acomodándose el hombre echando la vuelta en la mano Emparejando bien las riendas para que salgan Se terminan los comentarios y se va a ir Se va a ir el tilingo de Claudio Franco Atención que se va a ir Le van a desprender el atador, le van a sacar la careta y ahí se van a terminar Lo va a cruzar seguramente Se hace visera con el sombrero Suerte paisano, lo prendió el tilingo Arrancó el tostado, se las presentó a la paleta Mira que linda copada, lo echó para adelante No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!